Carcés Randez, para interpretar a la Jota o a mi madre. A la Jota o a mi madre, si hubiera que defender, a la Jota o a mi madre. A la Jota o a mi madre, si hubiera que defender, a la Jota o a mi madre. A la Jota o a mi madre.